Hey chicos, buenos días, ya son las 8, nos hemos levantado hace como media hora y bueno, ahora nos dirigimos hacia la estación central donde ayer pues llegamos desde el cercanías ese aquí a Bruselas y bueno ahora vamos a ver las sorpresas y esto está más muerto que mi barrio hasta ahora, así que mirad, no hay nadie, pero nadie ¿eh? Javi, el tío es un hijo de puta, ¿cómo le ire? Javi, en mi canal no se sean palabrotas porque es para todos los públicos. Aquí si no te voy a dar un puto al ocho, hostia, bueno, no parece romper. Está enfadado porque no ha podido dormir. Es el canal que está, bueno, que junta las dos ciudades, si os fijáis en los laterales, listo hay unos chiringuitos, este tenemos la playa de verano artificial. Pues chicos, estamos en Brujas, una ciudad por y para el turismo, así que vamos a ver y nos encontramos. Esto es demasiado precioso para saber verdad, o sea, es precioso, os lo juro, precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! bueno chicos ahora tenemos cuatro horas libres por lo que vamos ahora a comer y después pues todo lo posible que nos dé tiempo y ya pues os iré contando o sea mirad desde Sevilla a mi casa o sea estoy a 24 horas casi en coche o sea madre mía y pues chicos ahora de volver para bruselas i don't know what you want let's have a bit of fun till I got my love if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side my love hold me close till I get up time is barely on our side hey chicos buenas noches ya que habéis pasado el día de la noche en un momento que bueno ya son las 11 menos 5 y el tecante os quedasteis sin batería así que Mika hizo pop y se os va a dormir antes que nosotros y nada hemos visto cosas preciosas no recuerdo lo último que grabé lo último que grabé pero si es la gran plaza que lo pondrá bajo ahí con letras pues realmente es precioso y si no lo habéis visto pues os pondré algunas fotos que he hecho con el móvil y con la cámara antes de que se apagase y ahora vamos a ir por la noche por el centro de Bruselas a ver como es la ciudad iluminada si es que está iluminada porque por ejemplo Madrid deja mucho que desagüilar mirad esto que guapo vale no sé si lo habéis visto pero va por sensor y cuando te acercas a las luces se enciende por ejemplo esta se enciende vale pues me ha vuelto trolear la vida vale aquí no aquí no esta se ve en la última habitación bueno no ahí hay una a la oscuridad vaya en fin nos vamos ah y antes mirad estas escaleras que ya pensaba el hotel se ve super moderno tal y cual y mirad las escaleras a base de la luz veis son como entrar en una catedral o una iglesia pues igual bueno que nos vamos para el centro coño bueno chicos según parece la ciudad no está muy iluminada por la noche y nada vamos a ver cómo está un poquito más el centro porque cuanta más luz haya más se ve ya que esta cámara no es para por la noche esta cámara hace muy buena foto por el día y en exteriores pero por lo que es la noche en poca luz trípode o un flash o te olvidas o te comas una bueno chicos que pasa que ya son las una casi y ya estamos de regreso al hotel mañana nos levantamos a la noche a las 9 y picovenidos 9 y cuarto o medio y media a ser posible ahora cuando llegue pues me duchare y todo el resto del río ese y me voy a dormir que voy a quedarme redondo y mis pies Buf, nada, fin del vídeo y ya no hay más cosas así bonitas para ver Hay muy poco iluminado por la noche, así que... Bonsoir Javi Muero Bonsoir